Y bueno, Frelis, pues como parece que ya es tradición después de cada capítulo de Miraculous, aquí le traemos su respectivo video de memes. ¡Disfrutelo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Frelis! Pero Frelis, antes de empezar, queremos avisarles, porque no se habían enterado, que ya tenemos TikTok, ya estamos en onda con la chaviza. Así es, nos pueden seguir como alfrelis227 y vamos a procurar subir contenido diario, así que dense una vuelta y véannos por allá. Ahora sí, continuamos con el video. Y como ya es tradición, en redes sociales, específicamente en Facebook, les pedimos que nos dieran sus memes momazos del episodio Psychomedia, así que vamos a leer alguno de ellos. Bueno, pues empezamos con un meme de Freni, ¿eh? O el Nuki Padua, porque este se entiende. Si viste la discusión antes, no, no es de chismoso. ¡Ah, pues qué! Estás asomando tú. ¡Ay, a ver, pues! Bueno, ese se disfruta más, si vieron la discusión, es de o el Nuki Padua. Dice, Eli, al escuchar que Ladybug dijo que la felicidad es la emoción que más importa. No digas mamadas, Mary Jane. ¡Ah, sí, cierto! Sí, le dije a Ladybug que no diga mamadas, porque esos son mamadas. Dijimos, no digas mamadas, Ladybug. Eri Audirac, manda este meme, me dice, Chat Noir pensando después de cinco temporadas. ¡La evolución! Pues sí. La neta, sí. O sea, creo que la única vez que también medio pensó fue en una donde no tenían los Miraculous, pero, no, aquí sí se lució, la neta, ya. Con el Lucky Charm dañado, ¿eh? Se lució. Sí, sí, él la tenía todas las ventajas. Las. Tenía todo en su contra, estaba con desventajas. Ahí te estás peleando con Chat Noir, ¿eh? Sí, ¿eh? Me estoy dando ahí. Sabes que realmente se lució porque utilizó su visión de Chat Noir. Sí, sí. Ver ahí. Entonces ve Marifer G.B. Y dice, Marinette, al saber que lo único que ha logrado con Adrián es ser su payasito. Está buena. Esa es como plantilla de memes. Esa escena está muy buenísima para... Muy buenísima para los memes. Y la neta, sí, digo, Marinette se la tomó bien cuando le dijo a Adrián que lo hace reír. Sí. Pero yo sí estoy como de... No sé qué tan chido sea eso, ¿eh, Marinette? Eso no significa que vayan a hacer tareja o algo. A mí me gusta también esa escena. Además, se me hace como muy dramático el payasito. Sí. Y el fondo, la sombra. Hablando, el gajo. Ese es simple, pero gracioso. Albieri Kut. Nos manda lo siguiente meme. Dice, nadie, absolutamente nadie. El Lucky Charm todo madreado. ¿Y su qué? Digo, es simple, pero gracioso. Está muy sonso. Esto es de John May Frank. Siguiendo con la conversación que teníamos hace rato. Dice, todos los friendlies viendo cómo Marinette pasó de ser solo una amiga a ser solo una payasa. Eso no suena muy bien. Sí, sí, como... No estoy seguro que haya sido un progreso. Creo que fue un gratis. Regina Dabalos manda este meme. Todos viendo cómo la Marinela pierde la dignidad frente a Adrián otra vez. Otra vez no. Otra vez. Sí. ¿Cuántas veces ya? Desde eso vive el cuadro amoroso. Como de Chad no siendo rechazado y de Marinette siendo humillada. Chad no siendo rechazado y momentos cringe de Marinette. Sí. Eso es de lo que trata la serie. Ese es el verdadero corazón, la verdadera esencia de la serie. Es el núcleo de Miraculous Lane. La verdadera dinámica entre estos personajes se basa en el cringe. Me encanta que de esta imagen salieron un montonal de memes. Este es de Marion Alejandra Grest y dice, un ojo para el Adrián y el otro para el Cut Walker. Sí, no manches, déjalo tú. Sí, esa imagen está... Está buenísima. Hicimos una publicación donde pedimos en los comentarios que dejaran así como sus... El título que le pondrían a esa imagen. Deje molarse la imaginación. No, o sea, hubo un montonal, pero un montonal. Está increíble. También sencillo, pero efectivo para mí. O tal vez tenga estándares muy bajos, no lo sé. La neta sí. Danza Tocarrillo manda este meme, dice. Ladybug, después de ser afectada por Psychomedia, la paz nunca fue una opción. Es que sí, güey. Estaba toda enojada. Tengo estándares bajos. Sí. Este es de Pavel Godoy y dice, Marinette cuando dice que ya no quiere a Adrián en Señor Pichón 72, pero en los siguientes episodios se vuelven por el... La neta, hubo tanto drama con lo de Kagami y que esta Marinette con Luca y que dijo, no, no puedo tener novio y que no sé qué, ya me voy a olvidar de Adrián y... Repito. Sergio Bernardo Martín dice, los que pensaron que no habría peor capítulo que Simple Man. Voy a ver aquí. Ay, no, pero eso es todo muy chido, ¿qué le pasa? Exacto, y yo nada más leí esto porque no me dio risa, esto me hizo... Me indignó. Me indignó, me hizo enojar y me hizo tener que escribir un comentario explicándote por qué este capítulo es mejor que Simple Man, ¿ok? ¿Le explicaste ahí o no? No, no, no es cierto. Ay, yo dije, no manches, sí, le lo dijiste. No, 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 nada más es una broma. Eso sí, es cierto, esta imagen me hizo querer dar mi opinión. Y yo también considero que ese Comirian no está tan mal, está bien. Yo diría que es de los mejores de la serie, no manches, está chido, está entretenido, Charloa piensa. Tiene cringe. Tiene cringe, sí, está chido. Está bien. Es que para mí la escena donde Marinette hace toda esta secuencia, esta rutina de comedia frente de Adrián y sale desastrosamente, debe ser de las mejores escenas de todo Lady Boy, en mi opinión personal, está así como en... Ya no lo sé. Está como a nivel de, es como chat blank, efímera, la revelación de identidades. Marinette, eso no es ridículo. Ahí está, en ese top. La verdad, a mí me gustó más Lady Boy enojada y Tiki enojada. Yo disfruté más eso, la neta. Es como, tan chida la escena. También me gustó, pero, ok, se respetan las opiniones. Uy. Esto es de Alvieri Kut, o Po, no sé. No, exacto, está difícil ese nombre, ¿verdad? Tranquilo, sí, sí, sí. Es que no me trabo, es que están difíciles los nombres. Ya, síguile con el menú. Te proyectaste aquí, te triggeré algo ahí. Tocaste film. Dice, Shadow Moth, al ver que fue mala idea, se era enojar a Lady Boy. Me hubiera gustado ver la reacción de Shadow Moth, ¿eh? Como él espera. Entonces, por ejemplo, que Lady Boy de repente se moleste y se enojaba de todo. Se veía como de, hola, coca. Pues había un comentario, un chascarrillo del Shadow Moth. Sí. Porque ella se andaba poniendo chistín, ¿no? Como en, este, The Rest Family, se estaba comiendo el pancito y todo eso. Exacto, eso iba a mencionar, eso iba a mencionar. Ya lo vemos comiendo pancito. Ay, es que está muy bien, está muy bueno. Los Miraculous. Te veo por los Miraculous. Le hizo falta, ¿no? Como más participación de Shadow Moth. Sí. Ya no es tan bueno el capítulo. Ahora que lo pienso, ya no es de los mejores. Dice que no, no, como... La vida es buena, pero puede ser mejor. Ah, ah, ok. Pudo ser mejor el capítulo. Es bueno, pero pudo ser mejor. Me gusta como más. Osvaldo Jiménez. Dice, Pop, eres la estrella del Cherry. ¿Eso qué? Eso qué hizo rima de lo que esperaba. Es que es una tontada, güey. Eres la estrella, ¿eso qué? Sí. ¿Sabes qué me hubiera gustado más? Como una imagen, sé que es difícil, ¿no? Entonces, pero una imagen así como que un poquito desde abajo, ¿no? Así como Adriana, así un poquito. ¿Cómo estás? Ah, como el mentón de... ¿Eso qué? Ya es tu perfeccionismo. Está bien, está bien tu meme. ¿Quién lo dijo? Osvaldo Jiménez. Osvaldo, está bien tu meme. Por eso, digo. Él es perfeccionista, no le hagas cuenta. Está bien, pero puede ser mejor. No, pero eso ya es perfeccionismo, ¿no? ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí? Puta. Es de Baú Martínez. Dice, Ladybug modo. Ven, ven, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. La Lucila aquí. Liana y Luna nos manda este meme. Yo, cada quien mariné de esta parada frente a Adrián. ¿Ves que no conoces la palabra dignidad? Betty la fea siempre es bienvenida. Sí. Gracias, gracias. Muy muchísimo. Gracias, sí. Esto es de Pavel Godoy. Y dice, yo viendo cómo Shadow Moth no aprovechó a las personas molestas para traer de nuevo a Catalizadora. Siempre rodeada de gente p***. Que la neta sí, estaba intentando acordarme en Catalyst. ¿Cómo fue que todo el mundo se enojó? Porque hizo una ilusión de que mataban a Ladybug. Y como que todos tuvieran la moral baja. Pero sí es cierto. O sea, como este güey haciendo ahí su maldito teatro de que la Ladybug y que no sé qué. Cuando güey, haz una kuma que todos se enojen. O sea, literal tienes el poder de hacer lo que quieras. O sea, lo que sea, eres diseñador de moda, tienes imaginación. Pues Natalie le dijo, ¿no? Que pensara más grande. No me acuerdo en qué capítulo. Le dije así como de, haz otro poder. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si fue... Ay, creo que lo estoy confundiendo con el capítulo de Divis Family. Que es donde le dice Natalie como que tus poderes nada más lo limitan la imaginación. Y por eso él logra romper la... Y tuvo fe y pudo, ¿no? Ajá, y por eso él logró romper los talismanes, pues. Y ya podía como atizar a gente otra vez. Pero todos sabemos que sí, a Gabriel le queda muy grande el Miraculous de la Mariposa. La neta sí, güey. Es como, güey, estás ahí jugando nada más. Jessy Magaña dice, nosotros los mexicanos en las fiestas listos para bailar el poderoso... Muchísimo Payaso del Rodeo. Pasa de mi sombrero. A ver, mi sombrero. Sí, el Payaso del Rodeo. La verdad es que esas dos canciones... O sea, yo no bailo, pero esas sí las bailo. Pero esas sí. Pero esas sí las bailo. ¿Payaso del Rodeo es conocido en toda Latinoamérica? O es nada más de México. Díganos, Félix. Ah, no lo sé. Para saber si explicarles y darles contexto o no. No, pues vamos a explicarles en caso de que no rápidamente. Básicamente estas dos canciones, cuando suenan en una fiesta... Todos los mexicanos son una solamente. Es una orden para que todos se paren en la pista. Es como control... ¿A más no se activa en el inconsciente? En el cerebro mexicano se despierta una neurona que te mueve, güey. La neurona norteña, ¿no? En las fiestas, cuando suena esa canción, en pocas palabras, todos se paran y empiezan a bailar una rutina. Y pues es una serie de pasos que está fácil de aprenderse. La verdad es que no me la sé, pero todos la hacen. Y en ese momento... En ese momento me la sé porque estamos todos como una sola entidad. Estamos como una... Una mente colectiva. Una mente colmena, güey. Me siento tan... Relateade, tan... Identificade. Identificade. Y es que la imagen que puso también... A ver, pues ya, suelta el meme, ya, compártelo. Es de Alex Vallejo Quiroz. No te arruines la sorpresa. Dice... Yo viendo a Harry Clown tocándose la nariz por milésima vez después de decir un chiste. Güey, tú está bonito. Me da la risa porque en cuanto leíste el meme y dijiste que tocándose la nariz por milésima vez, yo puse la cara así como de... Así, güey. Esta cara pusiste... Y aparte la imagen... Y cuando viste la imagen del capítulo dije, no mames, ¿qué c*** está esto, güey? Ajá. Sí, qué peor. O sea, como que entendí lo que querían hacer, como ese tipo de tomas súper exageradas. Güey, es un personaje que ni siquiera conozco. Sueño todo ahí piterito, entonces... Sí, como no me importa tanto como para que sienta. Como para que pongas ese... O sea, esas tomas le quedarían a Luca, a Adrián... A Gabriela, a Gabriela. A Gabriela, ajá, a Leido. Personajes que importan. Que me preocupo, ¿no? No, 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 pero vamos a lo importante de ese meme. La c*** de tocada de la nariz como de... Esa es otra cosa que hay que tocar. Ay, no sé si esta persona, porque se supone que es un comediante que sí existe en la vida real, tengo entendido. No sé si lo haga, si este comediante sí haga eso. No sé si sea comediante en la vida real. Originalmente Gagotor iba a ser un comediante en la vida real, pero se canceló, así que este no sé si sí exista o sí. O sea, sí lo reemplazaron y ahora es otro nuevo comediante. Ahora es otro comediante. Pero bueno, independientemente de eso, en Miraculous Devil, este personaje que a cada rato se... Ay, no, güey. Es que ni siquiera... ¿Cuál es la intención? Tu intención es molestar, pues lo lograste. Felicidades, bravo. Pero porque si la intención es hacer reír o... Es que no entiendo qué. Pero este meme, la neta, Alex Vallejo, exquisito tu meme. Este meme se lleva el meme del video. O sea, aquí imagínate está la estrellita imaginaria. ¿Con tu frente? Ahí en... Víctor Rodríguez nos manda este momo y dice... Nadie, Ladybug, arreglando todo. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Mira que los Ladybug! ¿Te imaginas de un cangrejo? No, no sé qué onda. Es en la fiesta de Halloween cuando está agarrando las manzanas así. No, es que tienen en el juego los gringos que están las manzanas en el agua. Sí, sí, en el agua. ¡Se está ahogando con la manzana! Esto también te va a gustar. Creo que no está tan chido como el anterior, pero yo creo que te va a gustar. Es de Eric Audirac y dice... ¿Qué van viendo a Marinette acercándose con el sombrero de vaquero? Ay, sí, ¿no? ¿Te imaginas así como...? Alguien otra vez está loca. ¿Has agarrado de sombrero? ¿Qué imaginas? Sí, güey. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado cuando te quedas de ver con a alguien o algo así y se ven de lejos y se están acercando y esos momentos en el que se están acercando no sabes si verlo a él o si verlo a tu lugar o... No, no sé si ha pasado. Estás describiendo una situación incómoda, pero muy específica, pero muy real. A mí sí me ha pasado. Sí. Porque además van caminando y no sabes a qué distancia lo puedes saludar o no. Tal vez hay que esperar a que estemos cerca. Pero tampoco puedes fingir que no lo has visto, Nelly, estar viendo otros lados, porque es como güey, ya me viste, ¿no manches? Sí, es súper incómodo. Ahora, eso, pero la persona tiene un sombrero de vaquero y una nariz de payaso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, pues no sé, güey. ¿Te haces el sorprendido? ¿Qué haces el sorprendido? ¿Pero cuándo te haces el sorprendido? ¿Desde que se ve? ¿A cuántos metros? ¿O a qué distancia? Porque te haces el sorprendido para que la otra persona sepa. O sea, es como un mensaje, o sea, es lenguaje corporal. O sea, no te haces el sorprendido por ti. Es por la otra persona. Es para que la otra persona sepa. Ah, ya te vi que te pusiste el sombrero en la nariz, querías hacerme de ahí, ¿no? Ajá, entonces, ¿a qué distancia te haces el sorprendido? Lo que sí sé es que yo sí tendría la cara de hipo, güey. Pues bueno, Frelis, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció este video y ustedes qué harían, a qué distancia se saludan cuando se vean. ¿A cuántos pasos ustedes? ¿O qué hacen? ¿Pasen sus tips? ¿Por qué están como en el celular? Ajá, sí. ¿Qué hacen? Y bueno, pues, si se la pasaron bien en este video, entonces seguramente también les va a gustar este en el que hacemos lo mismo, pero con el capítulo de Cura Neco. O si llegaron ese, aquí en la cara de Eli les dejamos nuestro análisis al episodio de Cura Neco también. Frelis, muchísimas gracias por haberme visto este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.